Hola, muy buenas a todos. Si estáis viendo esto, es porque vuestra memoria USB ha sido infectada por un virus. Y no por cualquier virus, sino por el que transforma todos vuestros iconos en un acceso directo. A continuación, os contamos cómo podéis recuperar vuestros archivos y limpiar vuestra memoria USB. El primer paso es insertar tu memoria USB y esperar a que el ordenador la detecte. Ahora, ve a Inicio y teclea Ejecutar. Abre la aplicación, escribe CMD y pulsa Enter. Verás que se abre una consola de comandos de color negro. Abre Mi PC y comprueba a qué letra está asignada tu memoria USB. Habitualmente es la letra D. Ahora vuelve a la consola, escribe D seguido de dos puntos y pulsa Enter. Luego, escribe el comando que dejamos en la descripción del vídeo y vuelva a pulsar Enter. Espera a que aparezca otro comando automáticamente en la pantalla negra. Cuando lo haga, comprueba que puedes abrir tu pendrive y que en él hay una carpeta sin nombre. En esta carpeta están tus archivos. Copialos fuera de la memoria USB y formateala. Eso es todo. Con este truco podéis salvar vuestros archivos, sanear el USB y recuperar vuestro pendrive. De la misma forma, es recomendable que naveguéis por internet con una VPN tal y como os explicamos la semana pasada. Si os resultan útiles estos trucos, podéis darnos un like, dejarnos un comentario o suscribiros a nuestro canal. Un saludo y nos vemos pronto con más trucos.